Me levanté pensando en ti, te extraño y tengo que confesar Que me siento cool aquí en Madrid hasta que veo el Instagram Sale en tu foto cuántos recuerdos, lo que me falta por visitar Una arepa por aquí está bien, pero no me sabe igual Y si volvemos los dos, una currita en la playita Juntos paramos rock hoy o te llevo a Margarita Y si volvemos los dos, bien pegados en la arena Una vaina buena, recorremos Venezuela Ya voy bajando pa' la guardia, ah, ah, ah De ahí nos vamos pa' tu cacas, ah, ah, ah Ayer los rockes, hoy Cuyama, esta rumba no para Repetimos mañana, ah, ah, ah Tú como que eres del Caribe, a ti se te nota cuando me sonríes y cuando me tocas Y ese cuerpito por Mochima me vuelve la vida y yo te doy la cola De Amazonas a Zulia te llevaré, de los Andes a Llanos te mostraré Yo te prometo que voy a volver a ver, desierto, selva, nieve y también playa Es un sueño todo en un solo lugar Y si volvemos los dos, una currita en la playita Juntos paramos rock hoy o te llevo a Margarita Y si volvemos los dos, bien pegados en la arena Una vaina buena, ah, recorremos Venezuela Relajado, comiendo Martina, piendo fiado en la cantina Enamorado en mi cifrina, el rapadito de la esquina Extraño aquellos días, era feliz, no lo sabía Y vámonos de Caracas, Cumaná, con Che y Paraguana Tráete lana y guata, que hoy vamos a brindar con mi gente Vacilar con mi gente Sé que te dijo tu papá, qué haces con ese por allá Yo le dije que sé llegar, que la fiesta no para Nos traemos a tu mamá, que sé que la va a gozar La rumba con sus tambores, mi tierra con sus colores Y si volvemos los dos, una currita en la playita Juntos paramos rock hoy o te llevo a Margarita Y si volvemos los dos, bien pegados en la arena Una vaina buena, recorremos Venezuela Ya voy bajando pa' la Guaira Ah, ah, ah De ahí nos vamos pa' tu Caracas Ah, ah, ah Ayer los rockes, hoy Cuyaba Esta rumba no para Repetimos mañana Ah, ah, ah Hey, 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 hey Dani Zenay Miriam Camila De Venezuela Y de España Ole La Española Andamos high level Zambrano on the beat Jesús Torres Janis Dixon A, 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 a